¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida López Portillo, entrada en lo que es la colonia Miguel Hidalgo, donde se registra un hecho de tránsito. Y entre esta motocicleta itálica 125 y ese vehículo Ford Fiesta, que se veía al fondo donde está el perito del área de habilidad, donde pues bueno, el motociclista casi termina debajo del vehículo, luego de que éste intentara doblar hacia la calle Guadalupe Victoria, ¿verdad? En la calle Guadalupe Victoria, aquí en lo que es la colonia Miguel Hidalgo. Y pues bueno, terminará pues casi debajo del motociclista del automóvil, que pues bueno, ya está siendo valorada una persona a bordo de la ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Y pues bueno, vea de qué manera queda el automóvil Ford Fiesta, luego de que intentara doblar hacia su derecha, hacia la calle Guadalupe Victoria, de lo que es la colonia Miguel Hidalgo. Y nada, pues en la información, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente de nuestra información. Nosotros les seguiremos informando a todos ustedes, a lo que acontece aquí en nuestro estado. Mientras tanto, les invitamos a darle like y compartir, para que siga enterado de las noticias a través de Tiempos Noticias. Y pues bueno, es esta motocicleta itálica 125, que terminó casi debajo del automóvil Ford Fiesta, luego de impactarse por alcance. Y pues irse casi debajo de este automóvil, que usted lo está viendo de qué manera queda. Y pues bueno, hay una persona que está siendo valorada a bordo de la ambulancia para ver si requiere o no traslado médico. Mientras tanto, agentes de Tiempos y peritos ya se encuentran tomando conocimiento de lo sucedido. Aquí en este lugar, ubicado en la avenida López Portillo, con calle Guadalupe Victoria, de lo que es la Miguel Hidalgo. Pues esa es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Les agradecemos estar al pendiente. Muchísimas gracias a todos por vernos en vivo. Y les invitamos a darle like y compartir para que usted siga enterado de las noticias a través de nuestro medio de comunicación Tiempos Noticias. Les agradecemos. Les agradecemos estar viéndonos en vivo. Agentes de vialidad ya están tomando conocimiento de lo sucedido en este hecho de tránsito. Pues hasta aquí nuestra información. Que pasen una excelente tarde. Nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestro estado. Que pasen muy buenas tardes. Gracias.